Me gustaría escuchar ahora a mi gran artista, esta bronce, esta bronce que es bronce, no es bronce, es bronce. ¡Ale los piropos bonitos! ¡Y yo ni cobre, y yo ni cobre! ¡Tú ahora, yo ni cobre! ¡Ale! ¡Fue los platinos, fue los platinos! ¡Gracias! 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 Los metales de todo cariño mío Repicando noche y día por mi sangre Con campanas que acarician mi sentido Y en un son por solear de buro y día Y a la noche y a la hora Tumba miro para no Porque a mí me da la hora Ay, los me da la hora Me da la hora Me da la hora Ay, pregúnteme, callo real La dio dos corales Y me muro de cala Cuando crucio repicado Y me muro de cala Ay, ay, primos de mi arma Ay, los me caja de tu voz Ahora, si me da la hora Muchas gracias No soy de cala No soy de cala Ahora, si me da la hora Perdita No soy de cala Yo soy de cala Me tienes prisionera de tu eco Y al oír de mi vieja cuando soy sol Se me rica los volantes y los flecos Y me pongo del color de la boca Por la noche a la mañana y a la oculta ni al amor Yo repique de campana y los metales Metales, metales, metales Algo cerca yo real Y labio dos corazales Y me muevo de color Yo pusio repicado sin querer Ay, ay, los metales Ay, los metales El turismo Me llamo de color Ay, los tetas ¡Vámonos! 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 ¡Valencia! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Este pueblo, este pueblo! ¡Que mario mejor no tengo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, al rey! ¡Al rey! ¡Ya está bueno! ¡Vuelva! ¡Vámonos! Le, 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 le... ¡Le, le, 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 le... ¡Ajá! 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 ¡Já, Já ! Ahí, ahí, ahí... ¡Ajá, llá, llá! ¡Ya, muy bueno! ¡Me pare! ¡Venida! ¡Ajá! Chiquito que ha bailado, mi padre me soja a la calle, Chiquito que ha bailado, mi padre me soja a la calle, Chiquito que ha bailado, mi padre me soja a la calle, Chiquito que ha bailado, mi padre me soja a la calle, Chiquito que ha bailado, mi padre me soja a la calle, Chiquito que ha bailado, mi padre me soja a la calle, Chiquito que ha bailado, mi padre me soja a la calle, Siempre me acuerdo yo de ti, Dios mío, que a mí vivir. Quererte yo no, no quiero que a ti te quieras, pero quererte yo no, yo quiero que te murieras y luego morirme yo anda, yo no sé lo que te quise, ¡Vamos, Riquelé! ¡Vamos, Riquelé! ¡Vimos las cajas, mi amor! ¡Vamos, Riquelé! ¡Vamos, Riquelé! ¡Adiós, Riquelé! ¡Adiós, Riquelé! Ahora toca a mi amigo, a mi gran amigo Riquelé Montoya. ¡Vamos, Riquelé! ¡Vamos, Riquelé! ¡Vamos, Riquelé! ¡Enrique! ¡Vamos, Riquelé! Tú, y sólo tú, ¿quién lo diría? ¡Vamos, Riquelé! ¡Vamos, Riquelé! Tú me lo negaste todo, 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 yo te di lo que tenía, yo te di lo que tenía. ¡Vamos, Riquelé! Te di mi voz en delirio, de noche y de madrugada, te di tanto, tanto y tanto, que darte mal no podía. ¡Vamos, Riquelé! Y cuando ya no tenía nada en casa que pidiera, yo para que no dijera, te di la casa vacía. ¡Vamos, Riquelé! Yo te di lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía. ¡Vamos, Riquelé! Romance gitano de caracol. Bisnieto de Curro Durce, tataranieto del planeta, sobrino nieto del cante del señor Enrique Ortega, de la casta de los gallos, hijos de señá Gabriela y heredero de Manuel, el del bulto. Por más señas, este Manolo de hoy, caracol de eco de tierra, en la masa de la sangre lleva su estirpe flamenca. Si sevillano de cuna, gaditano por querencia, doctor en sonidos negros por granada, niño apenas, y hoy pontífice supremo de una Roma canastera. Todo es grande en este hombre, estatura, gracia, pena, corazón, rajo y hombría para una voz que es la esencia, por afillá y por gitana, de las voces de Solera. Alguien dijo de esta voz que hasta cuando canta, reza. Y aquí las cuatro verdades que le apuñalan las venas, soleares, seguirillas, bulerías y saetas hechas una sola. El cante, que es un decir, la experiencia, un corazón a compás, ya perdida, la cabeza. Y aquí la estampa de un hombre, rey de perfil de moneda, monumento de la Hondura, caracol de eco de tierra, al que Dios dé vida larga. Que el día que se nos muera, se acabó lo que se daba, quien quiera entender, que entienda. Habla, ¿verdad? ¡Ale! ¡Pena! ¡Qué grande era mi pena! ¡Pena era a la mía! Quise ponerle yo una guarda Y a una uvinita perdida Patitas son las mías ¡Qué patitas son las mías! ¡Qué guarda! Quise yo ponerle yo una uvinita perdida ¡Qué patitas son las mías! ¡Qué patitas son las mías! ¡Qué patitas son las mías! Quiero que tú la dejes sufrir rabia Sufrir rabia Quiero que conmigo y con sus hijos Que son los míos a ellos No tienen temería ¡Qué patitas son las mías! 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 Y de todo el mundo, voy a grabar mi último fandango, mejor dicho, mi penúltimo fandango en grabación. Y le doy a la afición de España y del mundo entero, y que todos los niños de vuestras casas tengan en la mente el disco de Caracol en sus cincuenta años de su boda de oro. ¡Viva tu padre! ¡Vale! 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 Me voy a morir, guitanitos de la cava, me voy a morir, guitanitos de la cava, me voy, Oh, 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 oh mi gitanito mi gitanito mi gitanito mi gitanito